... Buenas tardes amigos y bienvenidos a este partido de la transmisión de E-Sports desde este majestuoso escenario Les habla Fernando Palomo junto a Marito Kempe Como siempre Como este Hay que verlo La verdad Fernando que estoy impaciente Y a la vez contento Por lo que vamos a ver hoy Regalaron el balón No te quedas aún Que buena pregunta metido Vamos pues con todo Ahí se va la espalda de la defensa Se va a llegar al arco Terminé de pasar esto No te lo puedo creer Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar Pasa atrás, pasa atrás, pasa atrás Pero la pelota sigue viva No pasa nada, sacan desde el fondo Máscada Si, está el armistro diciendo que es el lateral Salvador entrada para quedarse con ella Y la pelota marito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Buena Los pases atrás así como el que no hicieron Los mediocampistas tienen que usar la mano un poquito a taparlo Porque demasiado claro quedó ahí Más el buque es cuando Venían bien y la han perdido Ahí están filtrando la bocha Voy con el 96 Voy con el 96 No es que no Yo me abrimos Dale Tremenda forma de llevársela sin bomba Bueno Sí, 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 sí Dale, dale Lo tengo Con que no gana el triángulo lo suficiente Miranda Se ha metido bien en el pase Recupera posesión Maneja la pelota y se acerca al arco rival Y nos adelantamos El rival se lleva la pelota ELEGANCIA, CLOSE, INSPIRACIÓN LA PELOTA QUE SALE DE TRADE NO HAY NADA Bueno, la intención es buena Pero se pasó de fuerza Bien, bien, vete Tanto tirado en la media En la media cancha Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Y terminan perdiendo la bocha Una verdadera pena Mario, vos sos zurdo, ¿no? Sí, señor El mejor gol que clavaste con la derecha Una planchita Y con un poco de presión Lo ataja bien Basta Muy buen balón A la espalda de la defensa Esta pelota es del arco Arriba, arriba, arriba El GIZU, 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 GIZU Va bien Bueno, 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 bueno A la oportunidad que tiene Para mandar el centro Justo les ha quedado a la pelota Voy, 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 voy Ahí va el nuevo Ahí va el nuevo Ahí va La verdad que la posesión de la pelota Es totalmente local A veces ese dominio O ese control de la pelota O del partido No te lleva a ganarlo A veces el contrario Teniendo la menos Te da muchos disgustos Eh Bueno Nueve Este El número nueve Turbo, tenés que jugar en línea Con nosotros tres Con el GIZU y conmigo Te estás yendo muy arriba López Vamos en línea Lo último creo yo Májese acabó Májese Así La que le quedó ahí Allí No necesariamente Tienen que ir otra vez Para adelante Ahí estaba Nika y Y este ¿Cómo se llama este? Y Turbo Roja Allí bien descubierto Májese No necesariamente Tiene que ir Para adelante Con VIT Sí, Májese Estamos Este Turbo Nos están entrando Mucho por esa zona Que queda de hueco libre Y que vayan muy alto A la hora de atacar Les deten el grupo Y mucho nos pareció Mira, hay 11 Ahí apareció Arranca ya La segunda mitad No haga sufrir la gente Señor árbitro Que suena el silbato Ahí lo lleva Ahí lo lleva Ahí se viene En el corner Puede ampliar su destaca Escucha Que se ponga en el área VITI se le ha tirado En la esquina del área Y es la base Amarca El corner Lo juega en el corto López Que le toquen alfombro roja Tabuco Que le toquen fuera Bueno Si la intención Era meterla Dentro de los tres palos Menos mal Que quedó Dentro del estadio Y ahí avanza Con la pelota Se está vistiendo De genio Carga el cañón Bien ahí el portiro Turbo No te vayas mucho Turbo Ahí está este equipo Mostrando su propuesta De ataque Y tiene espacio Para hacerlo Si es que La defensa No se puede regalar Nika Ahorita Saúl Vas para arriba Tato Le regalaron La banda Y corre Con tranquilidad Va al centro Y saca la pelota Del otro costado Sandoval Oye López Conde Ha tapado Muy bien Esa pelota Voy yo Voy yo Voy yo Uy no Voy yo Voy yo De aquí en más Treinta minutos Le queda De aquí en más Se le puede Se le quería regalar la pelota Que por lo menos Le pongo un golpe Fácilmente se limpia Del contrario Esta es una entrada Salvadora Brillante Lo del técnico Que vayan a presión Eso Qué buena Qué buena Si se aguanta Un poco Pregunto Nada más Levanta la bandera Arriba Arriba Tupa Arriba Tupa Arriba 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 Diga, dice el árbitro. Está bien, pon el librito en la mano. Aguantó la presión y se le fue la pelota. Vida, lujo. Pierden el balón. Se asoman y la ven clara. Esa pelota es buena, cuidado. Bueno, bueno, bueno. Recupera muy bien en su propia área. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Siempre va arriba, ma. Dale, ya está. Ahí va, ahí va. Punto. Le quedan 20 minutos al partido. Sigue con la pelota. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Sandoval. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Bueno, bueno. Tienen que decir dónde está el rango. No, vale. Bueno, vale. En el mero centro. Tira la. Estoy solito. Tira la. Tira la. Tira la. Eso Corre Isu, corre Isu Bueno Uy Quedan bien Conde, cuanta elegancia para despojar al rival de la pelota Dale, no puedo Están perdiendo por uno con este ataque, se pueden renovar esperanzas Y la pelota a Marito le llegó como un peluche Más es que yo, petando para despejar, se me metieron dos Buena Pide, pide, pide a los avisos Mira anda Mete bien la pierna Horrible el paso, hay que estar más atento Pero no Espérate Maia, espérate Maia Saúl, quedate ahí Saúl, quedate ahí Saúl Voy con vos Nico, voy con vos No hombre Va para arriba, no, si a quien puta le va a caer Ya lo vieron, dos minutos más en el partido Nico, Nico No la pieres Ahora que está en todo, rápido Y ahí se viene al ataque a buscarme empatarlo Dormila, dormila, dormila Dormila, dormila Eso bien Sacala, 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 sacala Sacala, sacala Sacala Victoria bendita Falta muy poco para el cierre de la temporada Y el objetivo está ir más ¿Ya tomaste las cosas o falta por tomar, doctor? Llega Letra Llega Un segundo Nomina Sincron 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 No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no Conde Señoras y señores, termina el ataque Esta es una entrada salvadora ¡Atención! ¡Que parece buena! ¡Vamos loco, vamos loco! Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota No te topea a mi, si que no te topea a mi ¡Ah, basura! Salimos de eso Ya, bueno, 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 que bueno, que bueno Dale viejo, dale viejo ¡Buena! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a presionar, loco! ¡Vamos a presionar! ¡Vamos! ¡Vamos, Señoras y señores! Le queda todavía media hora al compromiso Y eso a la hora de atacar No suma mucho, viste Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar Bueno, bien Se han parado muy bien Para cortar ese balón A ver si la cruza Ahí se lleva la bocha tranquilo Atento, Valeria Fuera No tenemos que alocarnos No tenemos que alocarnos No tenemos que alocarnos No No, ven Tenemos que alocarnos Uy, que mal pase, Dios Es echando el peligro Toquémosle ahí, toquémosle Abrámoslo Ahí tiene un regalito Para los defensores Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego La perdieron No corran mucho No corran mucho Voy Voy Veníte, veníte, veníte Veníte, veníte Veníte, veníte Veníte, veníte Veníte, veníte Veníte López Saúl, ¿dónde está? Maé Voy, voy, voy Saúl, Saúl, Saúl Saúl, Saúl, Saúl Le está quedando muy poco tiempo Todavía lo puede marcar Puede ser esta la jugada del gol del triunfo Se queda con el balón de nuevo en su propia área Y ahora tiene la condición que van a hacer cerca Veníte, veníte Dejalo que ataquen ahí, veníte Acompañalo ahí El jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño Saúl, bueno, tienes que estar ahí, mani Pégalo al otro, pégalo que va corriendo, sí, pégalo que va corriendo Se quita el balón de encima, liberándose de presión Maneja la pelota y se acerca al arco rival Cuando prendiste el balón de nuevo, le da la pelota al vecino Dándole la pelota al compañero, sí, entre otros, cientos de toques para el grupo Vámonos, vámonos No es de correr la pelota desde el costado Va uno, va uno, va uno, a la banda Tuya, a la banda, a la banda Allá está la banda Ahí se levanta el cartelito, van a agregarle uno más Mira, buena, loco, buena, está buena, tú, buena, loco Maje habla de eso, maje No, ve, mary, corremos mucho No, ve, mary, que se buguea cuando el que mueve el de Play 5, según No, ve, mary, que se buguea 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 Aquí estamos terminando la partida La verdad, Fernando, que nunca me ha gustado tiempo extra, me gusta ya el final Por eso es que cada década No, ve, mary, que se buguea